Nos preocupamos buen tiempo en descubrir lo que quieres y lo que necesitas, y por eso hoy te ofrecemos la mejor distinción y la mejor educación. Ahora en Abancay, el mejor colegio privado de mujeres del Perú. Santa Úrsula, lo primordial eres tú. Formación integral en valores y conocimientos. Enseñanza especializada en ciencias, inglés y alemán intensivo con certificación. Moderno centro de cómputo internet, talleres artísticos y deportivos. Exámenes semanales tipo examen de admisión. Horario intensivo todo el día. Colegio privado de mujeres Santa Úrsula, lo primordial eres tú. Matrícula abierta 2010 para sus niveles de inicial, primaria y secundaria en Avenida Enrique Pelas 105.